Bien, bien, la verdad que jugué muy bien, estuve pegando bastante bien y por suerte salió el escor. Y la vuelta de hoy arranqué con Boy el 1 y después hice varios pares, pero gané pegando bien. Hice verde el 3 y me puse par de cancha y bueno, hasta el 9, que iba par de cancha, hice águila el 9. Y bueno, ahí pude mantenerme 2 menos y terminé 2 menos. ¿Te sentiste confiado en toda la rota? Sí, sí, por suerte jugué bastante tranquilo de tío Green y no tuve ningún tiro muy malo, digamos. Espero poder jugar bien y que salga la vuelta.